Es un escenario... Venimos discutiendo con Reinaldo. Reinaldo dice que es probable que... Me dice, yo no aseguraría que Cristina se presente, dice Reinaldo. Yo creo que cada vez que pudo pelear, Cristina peleó. Cristina no sería Cristina si no se presentara, con lo cual creo que en última instancia va a ser lo que hizo siempre, 15 segundos antes del cierre de lista, va a anunciar y va a anunciar que se presenta. No sé si aceptando este esquema que vos planteás, porque también... No, pero yo creo que sí, porque después discutimos si va a ser candidato o no, que no puedo discutirlo, porque no lo sé. Y tal vez tengas razón vos, que en los últimos 15 minutos ya sé lo que ha hecho hasta acá. Tal vez no. Salvo que sepa que sí es candidata va a perder. Claro, tal vez no, porque yo muchas veces hablo con ella... Salvo que sepa que sí es candidata va a perder. Claro, hablo muchas veces con ella y discutimos el tema de la historia con Florencio, ¿no? Y la historia de Florencio es una linda historia para recordar, para que todos entendamos errores, ¿no? En el espacio de Cristina muchos sienten que nosotros nos presentamos con Florencia para ser funcionales a... A Macri. A Bullrich. Bueno, sí. A Macri. Pero la verdad no fue esa la historia. ¿Cuál fue la historia? La que te acabo de contar. Nosotros teníamos encuestas que decían que Cristina perdía. Entonces, como Cristina podía perder, dijimos Cristina no se va a presentar. Y si Cristina no se presenta, somos todos mortales. Y ahí tenemos posibilidades. Pero resulta ser que el último día apareció el semidios y dijo, me presento. Y ahí, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, quiero una muerte digna. Vamos a unos pasos y matamos los pasos. Y ahí, un poco la... No sé si la suburbia es la palabra exacta, pero tal vez sea de Cristina. Dijo, no, yo no compito. Y bueno, y ahí perdimos un poco todos. Entonces, eso sirve para no repetir la experiencia. Ahora, no sé qué es lo que va a tener... Además, si Cristina... Yo te voy a decir algo más que no puede decir Alberto. Si Cristina juega, Massa no va adentro. Vos decís que Massa está coqueteando con la unidad. Cuando dijo, yo me bajo a ver si los demás se bajan. Me parece que todos van a ser lo mismo, me parece. Pero hay que ver una cosa. Cuando vos vas a una elección... Una elección es lo más parecido a ir de pesca. Vos vas a pescar electores. Gente que vota. En verdad, en la Argentina hay dos lagunas donde pescar. La laguna opositora y la laguna oficialista. Un peronista pescar en la laguna oficialista le cuesta mucho. No tiene la carnada esa. Los pecesitos la miran y dicen, no, no, este viene con carnada peronista. No mordamos ese anzuelo. Cuesta mucho. En conclusión, no queda más alternativa que ir a la laguna opositora. ¿Y cuál es la queja que hay, honestamente? Es que dicen, no, pero yo no quiero ir a pescar ahí. Porque ahí hay una mujer que pesca con medio mundo. Que se lleva a los pescados... Eso, y que si gana nos pasa por encima. Claro, bueno. Eso es pescar con medio mundo. Eso es pescar con medio mundo. Esa Cristina ogra, enojada, sediente a la venganza, no existe. Te lo digo con franqueza. Vamos a hablar un poquito, vamos a suponer por cuestiones metodológicas. No por... Que lo que pasa, lo que yo creo que más probable que pase, que vos lo que vos decís tenés razón. Hay un mundo, poné, liberal, uno puede decir liberal, democrático, antiperonista, gorila. Poné, las mejores o las peores honestistas. Digamos, no peronistas. No peronistas. O que tiene como prejuicio, no sé si respecto al peronismo, pero respecto al kirchnerismo. Lo que ordena mi opción política es que estos tipos no vuelvan. Porque creo que para el país sería lo más riesgoso. Después está el tipo oligárquico en esto, el tipo liberal, el tipo que cree que fue un engaño, el tipo que no quiere por el nivel de corrupción, por lo que sea. Después, y del otro lado, hay tipos que te dicen, no, no, yo lo que quiero es un peronista. Y si el peronista es duro es mejor. Y Cristina la banco, no a pesar de sus defectos, sino incluida sus defectos porque me gusta. Entiendo sus métodos, entiendo de eso. Y ponele que eso sea, no sé, sería lógico que Macri estuviera entre un 35 y 40 por ciento, porque es lo que sacó Angelos en una situación mucho peor económicamente. Y sacó, y siendo mucho peor candidato, 35 y 40 por ciento. Y que Cristina, dado el techo que tiene en una primera vuelta, esté más o menos ahí. Ponele que Macri le gane por dos puntos o que Cristina le gane por dos puntos. Además es lo que dicen las encuestas sostenidamente. Y después pasa un balotage. Y en ese balotage, ese balotage va a ser parejo, porque fue parejo en la provincia de Buenos Aires el año pasado, a nivel nacional hace tres años. O sea, va a ser parejo y va a ser cortar clavos. Entonces, yo si estuviera con Macri acá, en lugar de con vos, o con algún maquita, le diría, y lo loco, ¿para qué con el desastre que hicieron? ¿Para qué querrías seguir? Pero te tengo a vos, que estás en un momento de neocristinismo. Y entonces, lo que... Pero ya que lo te da, le decía Cristina, el problema que tenés vos es que sos tan central en la política que el que se acerca se vuelve cristinista en el acto. Y aquí hay una prueba de lo que digo. Es lo que te pasó. No, y claro, hay aquí hay una prueba de lo que digo. Pero no necesariamente verdad, digo. Sí, es verdad. Es la percepción. Es la percepción. No, no, no. Relajate y aceptalo, que te va a ser mejor. Vos sabés que en el caso de Alberto, y yo acá no quiero trecear en el nombre de él, me parece que Alberto está poniendo una prioridad, como lo están haciendo algunos hombres del peronismo, por lo menos yo hablo con muchos, que es la unidad para ganarle a Macri. Claro. Y yo creo que eso también los escuda del cristinismo, porque la verdad que Alberto tuvo... No sé cómo es la relación ahora, porque... No, pero ahí ya... Estuvo un tratamiento fuerte con Cristina. Claro, claro. Si querés ganarle a Macri... Cristina no puede estar ausente. Pero además hay otra cosa. Bueno, de ese razonamiento salió, de la Rúa es cualquier cosa mejor que Menem, Macri cualquier cosa mejor que Cristina o que el kirchnerismo, y ahora algo de esta ensalada es mucho mejor que Macri, sea lo que se haga. Bueno, ser mejor que Macri, como digo yo, ser mejor que Macri no cuesta nada. No lo sé. Es bastante fácil. No, es bastante fácil. De Temer vino Bolsonaro, qué sé yo. No, es bastante fácil. Ser mejor que Macri es bastante fácil, porque Macri no ha dado pie con bola. Pero digo, no quiero sonar agresivo ni ponerme a pegarle a Macri. Quiero hacer dos acotaciones sobre lo que veníamos hablando. Primero, claramente, Cristina... Yo no soy un neocristinista, porque yo las críticas que le hice a Cristina las sostengo todas, y las hablo con ella. Sostengo absolutamente todas las críticas que hice. Yo reconozco que a mí me traiciona el afecto. O sea, yo de Cristina era un amigo que nos peleamos por política. Saldamos la discusión política y volvimos a ser amigos. Y entonces eso me traiciona, si querés. Pero eso no me hace neocristinista en los términos neogorilas que vos planteabés. Ponele, re neocristinista. Es más, te voy a decir una cosa. Me gustaría estar en la mente de los dos para demostrarte que la amistad que vos estás declarando es de una sola vía. No, no, no. Te aseguro que no es amiga tuya. No, 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 no. Así como te dejó caer en el 2008... No, no, me dejó caer. Yo me fui y eso nunca ella me... Pero bueno, vamos al fondo lo que te voy a plantear. Vamos a suponer, por un momento, que Cristina es presidenta. ¿Qué hace con Clarín? Lo leerá o no lo dejará de comprar, no sé. Mirá, una de las cosas que me... Entran las tropas a Clarín. No, 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 no. Ahora, Clarín iba a desaparecer, ¿eh? No, no. No, Clarín iba a desaparecer. Está más grande que nunca. Pero vos no hablás con... Está más grande que nunca. Pero vos no hablás con... Vos no hablás con dirigentes que te dicen había una parte del kirchnerismo que estaba dispuesta a tomar Clarín en su momento. Finalmente ella lo frenó. Y ahora te dicen, esta vez no. Si esta vez llegamos, es en serio. No nos lo van a hacer de nuevo. Eso no existe. Yo no escucho. Yo no escucho. Creo que fue uno de los grandes errores estratégicos. La pésima... La mala ley de medios. La pésima aplicación. La construcción de la ley de medios sin consenso. La verdad que... Bueno... Yo creo que ya no tiene más margen para... Pero hay una cosa que yo siempre también... Vos decís que Cristina no tiene en sus programas... Lo que te digo es, mirá, yo estuve 10 años sin hablar con Cristina. Pero no estuve 10 años sin hablar. Tuve 10 años hablando cosas críticas de Cristina. Y un día Cristina me llamó y me dijo, escuchame, ¿por qué no hablamos? Es que si no no aprendió nada, porque su soberbia... Es que da lo que voy... Lo que me realizó perder... Es que a lo que voy... La lección y hacer una chalecha. Es que la gente no aprenda. No, pero puede ser que sí. Vos tenés un preconcepto muy serio con Cristina. No, no, yo vi un gobierno. ¿Qué preconcepto? Bueno, pero después del gobierno, Cristina perdió el gobierno y ella perdió una elección. Sí. Y la verdad es que vos podés decir cualquier cosa de Cristina, pero negar su inteligencia es un error. Yo creo que ella tomó el dato de lo que le pasó. Simplemente. Entonces ahora es la única que... Yo hablo con todos en el perónimo. Ayer hablé con Sergio que estaba en Uruguay, habló con Pichetto, habló absolutamente con todos. La única, la única que no me pone ningún reparo, se llama Cristina. Nunca pone reparo. Cristina entendió, Cristina se dio cuenta que lo que hizo... Está construyendo poder. Bueno, pero perdóname, eso está bien, pero lo que vos decís... Yo te decía a ver de conceptos. Pero para, 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 ponete de acuerdo. Vos lo que me acabas de decir dos minutos antes es que Cristina viene con un cuchillo en la boca a tomar clarín. No, no, yo estoy preguntando. Y yo te estoy diciendo, no, no, mirá, no es eso. A ver, a ver, a ver, te doy otro ejemplo. A ver, yo te voy a decir una cosa. Para mí no es una discusión banal. Porque uno está viendo en un país muy complicado, realmente muy complicado, cuáles son las alternativas que se plantean para salir desde... Y Cristina es una presidencial y muy potente. Entonces uno tiene que hacer, como hicimos nosotros con Macri, con De la Rúa y con Kirchner en su momento, y con cada uno de los que tuvieron las preguntas. Después la sociedad decidirá. Ah, está claro. Te digo cosas que me preocupan. Por ejemplo, Cristina tiene una relación muy cercana con Venezuela. Desde que Cristina dejó el poder, en Venezuela ocurrieron hechos horribles, denunciados por todos los organismos de derechos humanos que vos y yo respetamos desde siempre. Y que yo también denuncié, ¿eh? Perfecto, vos también denuncié. Decime una palabra de Cristina, de alejamiento, de cuestionamiento, de repudio, a una dictadura que reprimió, como hacía rato no se reprimía en América Latina, manifestaciones entrando a casas, esto lo cuenta a Human Rights Watch. Una palabra respecto de eso, y yo digo, ah, mirá, entendió, no hay una. Bueno, yo no sé, tal vez, la verdad es que te digo, tal vez no ha tenido ocasión, también te digo, no hubo una sola expresión en favor de esos abusos del gobierno de Maduro. Pero imagínate que lo hubiera hecho otro, imagínate que lo hubiera hecho Macri, Maldonado, que fue toda una discusión. Ella posó con la foto de Maldonado. Bueno, ahí hubo 100 muertos declarados por los organismos de derechos humanos. Ella no... Sí, lo que apunta Ernesto me parece que, y yo eso comparto, es como que hubo, que tiene cero autocrítica, cero autocrítica, Cristina, por lo menos pública. Vos no me gustan las posibilidades de conversar con ella. Claro, claro, yo tengo esa ventaja respecto de ustedes, que yo hablo con ellos, y eso es una ventaja, sin duda. Yo no siento eso. Mirá, el día que Cristina habló en el Congreso cuando fue el tema de la... del allanamiento de su casa, ella dijo, yo no tengo nada que arrepentirme por el famoso tema de los arrepentidos, yo no me arrepiento de haber hecho esto, de todo y de repente dijo, sí me arrepiento de una cosa, de no haber escuchado más. Eso nadie lo tomó en cuenta, y creo que fue una de las cosas más notables que ha dicho Cristina. ¿Por qué? ¿Estás interpretando como si fuera un profeta bajando de la campana y dando palabras? No, estoy interpretando. Hay temas concretos, Once, por ejemplo. Le preguntan sobre Once, y dice, fue el Motorman, insiste con esa versión, cuando en cada una... No, pero ahí, ahí, discúlpame, Once es un hecho trágico, como fue un hecho trágico Cromañón. Ahí, ahí definitivamente se mezclan cuestiones de derecho penal con cuestiones políticas, ¿ok? Y ahí ha habido una enorme mezcla de todo el tema. Y me cuesta mucho hablarlo por las víctimas, porque muchas de esas víctimas... Porque no tengas razón. Yo las conozco. No, sí tengo razón. No, no, no. No, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Y eso no te lo voy a permitir. Vos tendrás otra opinión, y puede ser que la tengas. Es la que... Puede ser que la tenga. Puede ser que la tenga. Puede ser que la tengas. Pero lo que te digo es que me parece que ha sido un hecho muy trágico, donde, según he leído, porque yo solamente conozco lo que sale en los medios, las pericias dicen que el tren frenaba y el motorman no frenó. No. Donde hay gener... No, no sé. Bueno, no sé. Es lo que dicen algunos medios y falso. Bueno, no lo sé. No, no, lo dicen las pericias. No, no, no. Bueno, no lo sé. Yo creo que tiene responsabilidad. No, no, ¿me permitís? Yo creo que tiene responsabilidad. Pero hay otra situación que el jefe tiene con esto. Pero además de eso... Hablemos de uno. Pero además de eso, hay responsabilidades políticas. ¿Ok? Las responsabilidades políticas que se dan a cargo de cada uno. Yo creo que Cristina han perdido tres elecciones, entre otras cosas, porque la gente la castigó por esas responsabilidades políticas. Sí, es innegable. Pero, claro, claro. Vos están en reconocimiento de las responsabilidades políticas. Lo único que te dice, el único culpable es un trabajador. No te está diciendo en ningún momento ni siquiera el reconocimiento de las responsabilidades políticas. Ha habido accidentes previos, sublevaciones populares por cómo se viajaba, que el gobierno atribuía el triusquismo a Pino Solano y se metía en cana al pollo sobrero. Accidentes... Me encanta. Vos me estás hablando de un montón de cosas que yo las criticaba como vos. Pero perfecto. Las critico como vos. Pero lo que quiero que entiendas es que eso debe haber pasado. Y yo confío que deje de pasar. Con Cristina o sin Cristina. Yo no quiero vivir en ese país. Yo viví en un país donde ustedes, los periodistas, los trataban de cosas horribles y yo me puse del lado de ustedes. Y la verdad es que me enfrenté a todos ellos y por ponerme del lado de ustedes... Te dejé hablar. Por ponerme del lado de ustedes, un día terminé siendo un hombre de mañeto. Me porté un cuerno. Porque la verdad es que tenían razón las víctimas de ese ataque frontal que tenían del gobierno. Ahora, ¿cómo perdonaste eso? Porque de pronto te pasó que te dijeran traidor y un hombre de mañeto. Porque me parece que si me llamaron y me dijeron volvamos a hablar, en el fondo están reconociendo que lo que dijeron no era cierto. Porque no creo que estén llamando un hombre de mañeto para reconstruir al espacio. ¿Cristina te pidió perdón por eso? Yo no pido perdón, pero sí lo aclaré con ella. Yo no pido perdón. Yo lo aclaré con ella, lo hablamos con ella y me bastó con lo que hablamos. Y de cualquier manera, si estoy ahí, entiendo que está segura que no soy un tipo de mañeto ni un lobista de Repsol, ¿no? Ahora, fue una época tremenda esa. Yo no la quiero vivir igual, te quiero aclarar. Yo suelo decir... Y tenés la certeza que no vuelve una actitud así... Es que yo jamás permitiría que vuelva una cosa así. Yo jamás apoyaría una cosa así. Pero prescinden de vos el doctorito... Pero no es así. Pero vos te pensás que la gente es estúpida, ¿no? Digo, hay que asumir nuevos compromisos. Si ustedes escuchan mi predica en los discursos ante mis compañeros, la predica dice hay que ser mejores que Macri, pero hay que ser mejores que Cristina. No puede ser que el mejor futuro sea restaurado un régimen donde pasaron esas cosas y que yo critiqué. Ahora, la parte que a mí me... Compete. No, me lastima de tu planteo, Ernesto. Es, ¿por qué tanta intolerancia con Cristina y tanta tolerancia con nosotros? Digo, ¿por qué Cristina no pudo haber aprendido? ¿Por qué Cristina no pudo haber cambiado? ¿Por qué Cristina no se chocó y dijo, no, hice mal las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué todos tienen capacidad de aprender y Cristina no? No, eso no me parece justo. Francamente no me parece justo. Pero, entonces uno pregunta... Porque hay, hay, hay en toda tu afirmación, hay un sinfín de preconceptos. Esperá, no son preconceptos, porque estamos dando vuelta, como dicen los babados, la carga a la prueba. Vos tuviste un gobierno. Sí. De ese gobierno, vos tenés un montón de elementos que te generan preocupación respecto a que se reedite esa experiencia. Entonces uno pregunta, entonces, bueno, ¿qué reconseja...? Yo quiero aclararte que de ese gobierno yo me fui y criticaba contigo. Pero espera, déjame terminar, porque está bien, uno puede cambiar el eje 20 veces, pero finalmente el eje está. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la concepción que tiene hoy Cristina del periodismo, de la prensa, después todas esas agresiones, etcétera, etcétera? No dice nada que vaya confrontando con... ¿Qué concepción tiene Venezuela? No dice, ¿qué concepción tiene de once? No dice nada. ¿Qué concepción tiene de la corrupción en su gobierno? Solamente que fue víctima, que es víctima de la persecución como Perón y Digoy y no sé quién más, pero no hubo, no hubo nada, nada de lo que se dice cierto. ¿Qué van a hacer con debido preso, por ejemplo? Que es una pregunta. La Roca acá dijo, yo quiero que ya estén libres, por supuesto que si volvemos al poder liberamos a todos. Entonces, hay preguntas que nos parten de preconceptos. No es que vos decís, qué sé yo, los bolsonaristas dicen lo mismo, estoy comparando solamente en eso, son preconceptos, lo que dice no lo va a hacer. No lo puede hacer en el caso de la Roca. Si la Roca dijo, yo no lo escuché, pero si dijo los vamos a poner todos libres, no lo puede hacer porque la justicia... ¿Cómo un indulto? Ernesto. ¿Cómo va a ser un indulto? Ernesto. tómalo en el serio. Parece lo de Bolsonaro cuando le decían que Haddad iba a entrar a Lula. Pero perfecto, cuando... Yo sé que no estás muy de acuerdo conmigo, pero no me conviene el bolso de agua. Sí, sí, sí. No, no estoy bien, me estoy preguntando. Si yo estuviera mañana que Cristina fuera candidata y la pudiera entrevistar... Le preguntaría, ¿qué van a hacer con De Vido? ¿Qué dirá ella? Pero, para, 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 para. ¿Va a seguir preso la justicia en la justicia? Vamos a hacer ese punto, vamos a arrancar ese punto también. Mirá. Ahora no lo decimos nosotros, lo dicen todos. Ha habido un abuso en materia de prisiones preventivas asombroso. Asombroso. Yo lo empecé... Bueno, lo acaba de decir Rosencraf. Claro. Lo empecé planteando con Milagros Sala y me acusaron de cosas terribles. ¿Vos viste lo que yo escribí del tema? Lo que dije del tema en todos lados. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo que digo es, si vos me decís tienen que estar detenidos, mirá, no tienen que estar detenidos porque el proceso lo pueden seguir en libertad. Hay condenados, yo estoy hablando de condenados. No, los condenados tienen que ir preso. Los condenados están condenados, tienen que ir preso. De Vido está condenado, Vudú está condenado. Si están condenados, si están condenados. No estamos discutiendo. Cuando lo diga Cristina, yo voy a decir, perfecto, es así. Ahora, tu método, tu método, tu método es maravilloso porque tu método dice, si lo dice, si lo dice la Roque, es lo que dice Cristina, si lo dice Alberto, no lo dice Cristina. No, ninguno de los dos. Yo lo que creo, mirá, en todos los espacios. Fue en los últimos años más la Roque que Alberto. En todos los espacios, en todos los espacios hay posiciones más ultras, más moderadas, más conservadoras, si querés. En todos los espacios pasa eso. Si vos me preguntás quién representa a Cristina, creo que no la represento yo, creo que no la representa la Roque. Pero si vos me decís, ¿qué notás de Cristina? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Que es una Cristina más reflexiva, más dispuesta a oír. Que es una Cristina que no habla, pero no es que no habla de once. No habla. Cristina no está hablando. Y vos no le podés exigir que hable. ¿Por qué tiene que hablar? ¿Por qué tiene que hablar? Si cada vez que habla la someten a un maltrato mediático que no se puede creer. Cada uno... No, no, no. Pero no lo digo por vos. No te sientas tocado. No te sientas tocado. La verdad es esta. Perdóname, perdóname, toda la campaña anterior habló acá con la negra Bernasi, con Gerardo Rosín, con Novalas. Se le dio una foto con tu voz atrás. No, no quise. Pero no importa, tiene todo el derecho del mundo a sacar esa foto. No importa eso. Y un montón de reportajes con periodistas de todo tipo. Y fue todo muy respetuoso. Sí. Fue todo muy interesante. Y era interesante escucharla, verla, su carácter. No, no, creo que... Pero eso es en vos. Eso es en vos, pero no es lo que pasa en otro lado. Todos los gobiernos se quejan de maltrato mediático. No es en otro lado. No es en lo que se queja el macrismo ahora y lo que se queja, lo que se queja a Menem. Bueno, si el macrismo se queja, estamos en un problema porque ya realmente se queja de lo mucho que lo cuidan. Pero no estoy hablando, no estoy hablando, digo, no lo referencien en ustedes. Ustedes saben el respeto que yo siento por ustedes. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de otros casos. Hay críticas honestas, francas, equivocadas o no, honestas, básicamente, y hay críticas que no son honestas, que son profundamente interesadas. Alberto, yo creo que tengo diferencias con Ernesto en este tema, algunas importantes, ¿no? Por ejemplo, creo que le piden un examen de pureza, diría Borges, al peronismo, que no se lo piden a la derecha. Exactamente. La derecha, por ejemplo, en Argentina, dije pide, no te dije vos, yo tengo diferencias. Digo, pero le pide como, que no se lo piden habitualmente a otros. Así es. Ahora, sí coincido con Ernesto, totalmente, creo, en que es notable que Cristina Kirchner no haya hecho la más mínima autocrítica. Creo que en algún momento, incluso para sus militantes, yo conozco mucha gente, creo que todos tenemos, acá en la Argentina es como no tener amigos de Boca River, es decir, tenés amigos de Boca y de River en general. Y a veces veo a mucha gente hasta desencantada con eso. ¿Cómo no me das una explicación? ¿Cómo no me explicás algunas cosas de las que pasaron y se hicieron mal? Pero bueno, no sos Cristina y a lo mejor te estamos haciendo preguntas porque por nuestra poca posibilidad de entrevistarla a ella. Igual yo también te confieso que creo que el hecho de que hayamos vuelto a hablar con Cristina y que nos veamos diariamente y que tengamos trato cotidiano, lo único que da muestra es que Cristina ha hecho una autocrítica. De verdad. O sea que de facto porque te está recibiendo y porque está... Y lo mismo tengo que decirle cuando lo recibe a Felipe, a Daniel Arroyo, porque no van a decirle Cristina, vos sos divina, todo lo que hiciste estuvió bien y nosotros estamos equivocados. Ninguno de nosotros le dice eso. Ninguno de nosotros. Alguien puede sospechar y sería legítimo que un dirigente hábil en momentos en que necesita sumar hasta el 10 de diciembre del 2019 sume dirigentes más moderados y en el momento en que gana la elección se transforme en la misma pero por qué no podés creer que Cristina se pegó un porrazo con el resultado porque Cristina perdió en el 2013 perdió en el 2015 y hasta ahí tenía la tranquilidad entré conmigo a decirle que no era yo pero perdió en el 2017 con un señor que se llamaba Bullrich y una señora Gladys González Gladys González que mira me cuesta recordar el apellido ¿por qué no podés creer que una persona es común como Fernández? exactamente digo ¿cómo podés creer que ¿por qué no podés creer que ya ha cambiado? Alberto ya tenemos casi 25 minutos de charla pero no quiero dejar de hablar esto nosotros tuvimos Urtubey acá por suerte la diligencia política argentina vino María Eugenia Vidal la semana pasada está aceptando este juego de preguntas y respuestas sí en crudo como cada uno con su estilo como tenemos con Ernesto y creo que está bueno para pensar el país y la política que se viene pero Urtubey por eso te lo nombraba dijo va a haber dos peronismos es decir nosotros vamos a jugar por un lado ¿qué te hace pensar que un dirigente como Sergio Massa por ejemplo que sería el que podía cambiar esa ecuación inclinar un poco esa ecuación puede terminar confluyendo porque Sergio Massa puede ser un candidato del peronismo Urtubey ya no y Juan Manuel es mi amigo yo lo quiero no comparto nada a lo que he hecho en los últimos años pero le tengo precio personal pero Juan Manuel ya partió esa provincia es una provincia del Perón no es una provincia del peronismo ¿es Chiaretti tampoco? no, Chiaretti es otra cosa es un gran gobernador es otra cosa pero no es lo mismo no mezclemos todo hay un montón de gente que está molesta con Cristina y cree que es necesario hacer una opción la verdad la verdad en ese espacio del peronismo no cristinista el dueño de la pelota es Massa el único que tiene realmente posibilidades dice que cambia que cambia la ecuación exactamente exactamente ese es el único que tiene peso específico yo hablé con alguien muy cercano a él me dice no va a ir ahí vos crees que sí yo hablo todos los días con Sergio no voy a decir lo que dice Sergio lo que sí creo es que no le podemos pedir a Sergio que en este momento bueno mirá en Chubut el gobernador de él está convocando lo mismo que estamos convocando nosotros a un gran frente antimacrista y está sumando a todos y está queriendo sumar a todos entonces yo no me animaría a decir que eso está cerrado de esa en ese espacio el único que tiene peso específico es Sergio si Sergio no está puede medrar algún voto Pichetto puede medrar algún voto Urtubey yo estoy seguro que el gringo no quiere jugar a nada el gringo que no quiere ser candidato a presidente quizá decir y al lado de Cristina pasa lo mismo digo si está con Florencio quedamos en hablar esta semana hacía mucho que no hablaba la semana pasada hablamos y quedamos en la otra pero está juntando no pero es que Florencio es alguien que tenemos que yo creo que el último se lo decía Sergio le digo vos si tu capricho de ser presidente vas a terminar generando que te quedes afuera de un sistema de manejo del estado donde vos sos muy importante en el 2015 el candidato más preparador era Sergio Massa no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda por qué tenemos que prescindir de un tipo de mamasa por qué vamos a prescindir de un tipo de mamasa bueno también habría que preguntarle a Cristina bueno se lo pregunto se lo pregunto pero ella sabe que yo hablo con Sergio y nunca me ha dicho hablas conmigo con Sergio hasta me dice habla con Tenem que estás jodiendo gracias Alberto gracias a ti Alberto Fernández